Un tema que adelantamos más temprano y que tiene que ver con las áreas de difícil acceso para los educadores que en estos momentos sigue todavía esa penuria y sigue la preocupación. Está con nosotros Juan José de la Lastra, dirigente de AEB, dirigente magisterial y también la docente Jenny Sedeño de la AEB pero de áreas de difícil acceso en el área comarcal, que es la que más nos llama la atención. Ante todo, bienvenidos. Hay una realidad que seguimos nosotros cuestionando, que seguimos nosotros ahí ahondando pero que todo parece indicar que no mejora. Quiero empezar con usted, licenciado. ¿Cómo no? Muchas gracias, licenciado Reyes, a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad que se nos brinda de llevar este proceso de sensibilización, de poder traer una temática tan sensible para el docente panameño. Nos sentimos como gremio nacional indignados, muy preocupados, frente al incumplimiento por parte del gobierno del presidente Varela y la ministra Marcela Paredes de Vázquez justamente de acuerdos muy sensitivos. Nos referimos pues a lo que en efecto se refiere a lo que es el traslado de los docentes de difícil condición laboral, específicamente los docentes del área de Ñocribo, zonas 6, 7 y 8, que justamente han llevado estos reclamos, porque no son un capricho, son un reclamo justo frente a las necesidades y vicisitudes que ellos viven en estas áreas. A ver, ¿hay un acuerdo entre el Ministerio de Educación, los docentes agremiados, y tengo entendido que también colaboran, que de repente SINAPRO, colabora SENAN, porque son áreas muy remotas. ¿Es esto a lo que usted se refiere? Sí, efectivamente, con la muerte del compañero Tomás Camargo, Mata Sanjur, el 18 de junio de 2017, se emprende un proceso de exigencia en la vía de que se eviten a través de mecanismos en donde entran a participar instituciones públicas que tienen que ver con el tema de seguridad del ciudadano. Está SINAPRO, está SENAN, Cruz Roja, en fin. Lo importante aquí, interesante, es que se impulsa una colaboración interinstitucional en donde, con este precedente, se va entonces en la vía de tratar de mitigar, en la medida de lo posible, lo que son los accidentes que hoy día han llenado dolor y dolor a muchas familias panameñas de este país. Pero ahora, ¿ellos van y los dejan allá? ¿O los apoyan a ese traslado? Y luego para salir... Nos apoyan en cierta manera, ¿verdad? Nosotros salimos de vacaciones, ellos nos trasladaron, docentes de la zona 6, 7 y 8. Nosotros llegamos a un acuerdo el 11 de junio, donde se firmó la fecha calendario de salidas y entradas. El MEDUCA, como patrono, incumple una vez más los acuerdos pactados ese día. Nosotros esperábamos la movilización el día 21 de julio. No se dio la dicha movilización, donde ocurre el caso de nuestra compañera Maura Serrano, donde pierde su bebé, por la tardía movilización que se da. ¿Ella estaba impartiendo clases en áreas? Ella está, ella es mi compañera. Ajá, en estado de... Ajá, ella es mi compañera. Yo laboro en la Escuela Mayo. Para llegar a nuestros centros educativos... Escuela Mayo. Mayo. ¿En qué lugar exactamente? Corregimiento de Mununi número 3, Distrito de Canquintú. De Canquintú, área Comarca 9. Ajá, área Comarca 9. Nosotros para llegar a nuestro área de trabajo, caminamos tres días. ¿Tres días de donde lo deja el transporte? Donde lo deja el transporte, hasta la Escuela Mayo. Hay varias escuelas, son 12 escuelas en esa región. Está la Escuela de Trinchera, la Escuela de Mununi. ¿Y le pregunto las condiciones de esa escuela? ¿Deplorables? Deplorables. Nefastas. Estamos indignados, burlados, nos sentimos abandonados. ¿Y el pago? ¿Llega el pago? ¿Los nombramientos, los cheques de ustedes? Con los compañeros nuevos que entraron ahora a laborar, no se hizo el pago efectivo. O sea, ellos entran con sus propios medios, recursos, para entonces después salir y a ver si salió a su cheque. No, aparte que usted tiene un viático por área de difícil acceso, tengo entendido. Sí, sí, tenemos un viático de 100 balboazos. Cosas que nos recortan porque no quedan los 100 balboazos. A ver, aquí hay una realidad con usted, licenciado y también la licenciada Sedeño. ¿Ustedes cuando llegan a esos lugares prácticamente los tiran allá? Sí, nos abandonan. Y ahí no sale cheque, no sale viático, usted tiene que pagar sus cuentas, viven del crédito de las tienditas y cuando se agotan los productos en las tienditas, ¿cómo hacen? Los moradores nos regalan verduras o... ¿Te viene de la caridad entonces de los moradores? Sí. Exactamente. Y así imparten clases. Y así impartimos clases. No se nos respeta nuestro derecho a la vida humana. Me educa como patrono, tiene que salvaguardar nuestras vidas. Ya. En este problema que tenemos ahorita, que no quisieron movilizar a los docentes, a mí me sacaron por enfermedad, o sea, me evacuaron. Me dio tanta tristeza ver a mis compañeros que le dijeron que no los podían llevar. No podían llevar a más nadie que si no padecía alguna enfermedad. Me evacuaron a la maestra dos de trincheras y tres de mayo con mi persona. ¿Qué enfermedad tiene usted? La presión. Hipertensa. Ajá. Entonces, este... nos sentimos burlados porque la ministra dijo que no iba a movilizar a nadie. Solamente nos llevaba un saquito de comida. Esa es una burla para nosotros. Donde nosotros exigimos que se nos respete nuestro derecho a la vida. Como mujer, la mayoría que trabajamos allá y laboramos somos damas, así como la compañera Maura Serrano que perdió a su bebé. Es muy triste y lamentable la situación que nosotros estamos pasando. ¿Por qué? No nos quieren permitir que nosotros veamos a nuestra familia. Nosotros no somos esclavos. Ustedes dejan a sus familias para irse allá. a nuestros hijos para impartir clases a los niños de la comarca. Es indignante la manera en que me educa... Me dice a mí, me llamó el ministro Bazán y me dice no lo vamos a movilizar. Le vamos a mandar sacos de comida y agua y medicamentos. Y se quedan allá. Y se quedan allá. Y faltando al acuerdo que habían pactado. He pactado. Sí, hay un acuerdo firmado, hay un cronograma estipulado y justamente la denuncia que hace la asociación es que el viceministro como el vocero en esta ocasión principal del Ministerio de Educación evidentemente viola un acuerdo y de manera cínica e indiferente ya que este pacto después de 71 días de huelga el año pasado debe ser respetado por el Estado. Sin embargo lo que observamos es que son cínicos simulan que están haciendo el trabajo porque fuimos testigos de que sacaron publicaciones en Meduca y en Senan de que estaban trasladando a los docentes y es totalmente falso. Hoy día todavía hay docentes que están caminando para salir de allá de esta área y responsabilizamos en su momento al Presidente y a la Ministra si les pasaba algo a los compañeros porque... Presidente Juan José ¿todo el tiempo es lo mismo? Bueno, lamentablemente a falta de una política pública se dan esta cadena de improvisaciones que al final por una parte se les niega el derecho a un trabajador en este caso a los compañeros de esta área y por otra parte no le da la posibilidad real al Estado de atender las necesidades contundentemente y bueno se expone la vida de los compañeros se expone la vida de los hijos de los compañeros y se expone la vida hasta de los mismos estudiantes en estas áreas. Esta es una realidad que todos los años estamos viendo en el caso de materia de educación pública profesores que para buscar su trabajo terminan de licenciarse van a buscar trabajo en el Meduca tienen que ir primero a estas áreas de difícil acceso para poder dentro de un tiempo entonces lograr un traslado a otro lado un poquito más y muy difícil y muy difícil y muy difícil dejan a sus familias se van a estos lugares remotos se exponen entre ellos enfermedades los cheques no salen el apoyo por parte del Meduca es una serie de elementos que se van agudizando cada vez más y justamente estos elementos inciden directamente en por una parte trastoca hasta el mismo proceso si es aprendizaje un trabajador que no se siente respaldado que no se siente motivado y que al final queda expuesto a la vida como cualquier otro ser humano en un área tan delicada como esta con tantos problemas es lamentable después de diferentes acciones que se han hecho acercamientos a través del diálogo el gobierno del presidente yo reitero esto porque en esta ocasión hay que decirlo es indignante la forma como están tratando a los docentes es una forma irresponsable la ministra si se va o no se va tiene que cumplir sus deberes como servidora pública y justamente por eso ella fue creyada en el mes de junio por AEVE penalmente justamente porque estaba incumpliendo en sus funciones es lamentable esta situación licenciosa no solo desmejora desmotiva desmejora la calidad también del docente y también desincentiva a que otra persona se forme para dar clases sabiendo estas condiciones usted es de Chiriquí ¿verdad? yo soy de Puerto Armuellas de Puerto Armuellas pero entonces se tira hasta Canquintum a dar clases a dar clases y esto es todos los años que estamos viendo este problema vamos a estar pendientes entonces le parece la licenciada Yanis Cedeño también de la EVE y el actual dirigente Juan José de la Lastra con nosotros vamos a estar pendientes de veras de veras porque este es un caso no solo recurrente sino también que preocupa porque parece que no hay luz al final del túnel y se expone la vida del compañero exactamente vamos a hacer una pausa y enseguida otros detalles aquí en Noticias TN y se supone que no hay luz ¡Papá! de la noche